¿Juráis por Dios, la Patria y estos santos evangelios a ajustar vuestras conductas a los dictados del bien y de las leyes? ¿Estar íntegra y lealmente al servicio de la sociedad, comprometiendo para ello vuestro honor? Si así no lo hicierais, Dios, la Patria y estos santos evangelios os lo demanden.